Hola amigos de Estereofónica, Colombia, soy Móscar Breso de Los Auténticos Decadentes y no se pierdan esta entrevista que hablamos del 35 aniversario de ADN, de lo que se viene de Los Decadentes y de nuestra próxima visita a Colombia. Los amamos, loco. Aguante Colombia, aguante el vallenato. Gente de Estereofónica, bienvenidos a Entrevistas con Estereofónica. Estamos hoy muy complacidos de tener a estos superinvitados argentinos, 35 años de carrera, con un sonido ska, muy marcado, pasando por la cumbia, el reggae, el cuarteto, hasta el candombe. Tenemos con nosotros a los auténticos decadentes, bienvenidos a Estereofónica, Martín Lorenzo. Hola Estereofónica, ¿cómo te va querido? Un placer estar ahí con toda la gente de Colombia y presentando este disco que se llama ADN, con el capítulo A, que tiene toda esta mezcla de música que decís, que es la mezcla que tuvimos siempre los decadentes en toda la carrera, siempre nos gustó fusionar y tocar diferentes ritmos y en este caso, en este disco de covers, nos dimos el gusto de versionar, de ser intérpretes, de ponernos en la situación de interpretar, ¿no? Que creo que nos queda muy bien. Así es. Martín, 35 años de carrera, una carrera astronómica. Iniciamos en el año 86 en el Colegio José de San Martín en Almagro. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Yo empecé a tocar con los chicos en el año 88, tan solo dos años después de que la banda empezó. No tengo recuerdo de ese día porque no estuve, pero los chicos nos recuerdan como un día especial. De los que hoy estamos en la banda, solamente 5 o 6 estuvieron en ese primer show, porque desde el 86 al 88 hubo como incorporaciones y gente que dejó de tocar. En el 88 se termina como de armar la banda, pero siempre lo recuerdan como un momento mágico y lindo, ¿no? Sí, claro. Bueno, tú llegaste en el 88. La primera grabación de ustedes fue en el 89, El Milagro Argentino. Estamos aquí 35 años después. ¿Qué ha cambiado del sonido del Milagro Argentino a esta fecha que tenemos ADN en las manos? Uy, un montón. Creo que nos hicimos profesionales después de muchos años, a mucho huevo y porque nos gusta mucho la música. En ese momento no teníamos buenos instrumentos, teníamos muy poco tiempo para grabar. Éramos un género de música que no se usaba, que no se conocía tanto, que era la fusión. Nosotros grabamos en un pedo de rock, pero tocábamos todo, diferentes estilos de música. Digamos que fue divertido, pero es Años Luz lo que hacemos ahora o cómo sonamos ahora o cómo tocábamos. Creo que nos hicimos profesionales. Algunos eran un poco más, otros menos. Somos una banda de amigos que empezó junto, más allá de la sapiencia, de la sabiduría de un instrumento, de las ganas. Como el punk, ¿no? Tienes ganas de hacerlo, hacelo. Pero bueno, crecimos mucho todos, como músicos y como intérpretes. Y nada, ahora Años Luz, ahora suenan los discos como nosotros queremos o queríamos que suenen los primeros discos. El primer disco se grabó entre diciembre del 88, noviembre, que fue cuando fui a grabar de invitado ese primer disco. Y después en marzo del 89 se grabó otra parte y en octubre del 89 sale. Y ahí ya empiezo a hacer las presentaciones y ya quedo en la banda. Sería como el último integrante que entré en el año 89, 88. Y después de ahí somos siempre los mismos, salvo el baterista y el bajista que se cambiaron en el 96 y 97, hace como 25 años. Así que llevamos mucho tiempo juntos todos, somos siempre los mismos y ya pasamos bien y hemos aprendido mucho. Una gran familia en estos 35 años. Sí, señor. Bueno, Martín, ya tú nos hiciste una pequeña introducción de lo que es el ADN, que es el nuevo trabajo y que por esto estamos hablando con ustedes. Es la celebración de los 35 años y es un homenaje a las bandas que los influenciaron. Si no estoy mal, esta idea la vine masticando desde el 2014, después de grabar y la banda sigue. ¿Es esto cierto? ¿Cómo fue este proceso de llegar hasta ADN? Sí, en realidad nosotros desde el 2016 empezamos a pensar en un disco de cover que empezamos a armar en el 2017, cuando nos llega la propuesta del E.M. Plag y suspendemos el proyecto. No lo pensamos como un homenaje. Termina siendo conceptual porque analizando muchas de estas canciones que nosotros hicimos son parte de nuestro ADN, son parte de lo que nosotros estamos hechos, lo que nos influenció. Otras no tanto, pero bueno, también tienen que ver. No es un homenaje a esas bandas, más bien es la interpretación de esas canciones que nos hicieron felices o nos influenciaron en algún momento de nuestra vida a todos los de la banda. Y hay otras que no tanto. Nos sentimos libres cuando elegimos las canciones. Digo que termina siendo conceptual porque sí hay muchas que terminan siendo parte de nuestra historia. Sí, claro. ADN es una trilogía y en este momento tenemos el capítulo A. Son comunicaciones poderosas con el sello característico de ustedes. Hay temas de Sumo, de los Tigres del Norte, de Spinetta. Bueno, una diáspora increíble de personajes y de bandas, superbandas, que como ya les decía, los han influenciado y se las han gozado. ¿Cómo fue el escoger estos temas de ADN, por ejemplo? Bueno, nosotros trabajamos en equipo. Si bien yo soy productor como realizador de una parte, nosotros trabajamos siempre en equipo. Entonces, a uno se le ocurre una canción, a otro se le ocurre el artista invitado, a otro se le ocurre la forma y así vamos trabajando. No es que uno elige las canciones, tampoco las elegimos entre todos. Algunas estábamos de acuerdo todas y otras fueron a pedido, como en el caso mío una personal, en el caso de Diego una personal y después sugerencias de los músicos, ¿no? Así que fue una tarea muy libre y totalmente espontánea. Fuimos armando, pensá que esto lo armamos con nueve canciones, que grabamos en México y después nos agarró la pandemia. Hicimos quince canciones más, entonces terminamos con dos discos largos y en vez de hacer dos discos largos, charlando, salió leyendo ADN, porque alguien dijo ADN y nos pareció buena hacer una trilogía que nunca habíamos hecho. Pero hoy que la gente saca de Asign, lo decadente, sacan tres discos de las otras canciones, que la verdad que estamos muy parejos además entre los tres, o sea, el que viene es igual o hasta más fuerte que el primero, y así también el tercero. El segundo ya lo tenemos listo, el tercero está casi listo. Ok. Pero el segundo lo terminamos, cuando terminamos el primero, terminamos el segundo que sale en marzo. En febrero sale un primer corte, en marzo sale otro corte, y a fines de marzo, junto con el Vive Latino, y con el Chamming Fest en Colombia, que nos dejamos un montón de años a tocar a Colombia, que después de tres años volvemos a ese festival hermoso, donde vamos a estar tocando parte de estas canciones, y eso va a ser cuando salga el disco de... Así que ya vamos a estar con el D. Ok, perfecto. Arrancamos con Los Viejos Vinagres, que es como el primer track con Panteón Rococó, pero quiero hablar un poquito de Golpes en el Corazón, que es un tema de Los Cigres del Norte, y que cantaron junto a Natalia La Furcada. ¿Qué tal es trabajar junto a ella? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, la canción de Los Tigres hacía mucho, era una de esas que estábamos todos de acuerdo que queríamos grabar, y es una canción hermosa que guitarramos desde que somos chicos, desde antes de conocer a México. Admiramos a Los Tigres del Norte y siempre nos gustó y la queríamos grabar. La estábamos grabando en México, cantada por Jorge, y no sabíamos quién iba a ser el invitado de esa canción. Y Natalia estábamos grabando en el estudio al lado nuestro, y Cucho se la encontró en el baño y empezaron a charlar, en la puerta del baño obviamente, empezaron a charlar, y dijo que venga a conocernos, entró al estudio, justo estábamos grabando esa canción, que es una canción que ella conocía, porque por ahí tres horas antes estábamos grabando Viejo Vinagre. Y ella conocía la canción, y de muy buena onda entró, cantó, y nada, haber hecho algo con ella es divino, porque aparte se dio de una forma mágica, como lo que te estoy diciendo, no es que un manager llamamos a este tema, lo vamos a hacer total. Los decadentes estamos llenos de magia, y no es de vanidad, es de realidad. Y muchas veces las cosas nos salen bien porque tenemos suerte, pero también porque hay magia, y esto es una de las magias, ¿no? de lo que nos pasó. Y en el segundo disco hay tres magias también increíbles, hasta la emoción. Entonces, bueno, nada, eso es un poco la historia de poder haber trabajado con Natalia, y haber grabado esa canción que está, estuvo número uno acá en Buenos Aires, en Argentina, desde que salió varias semanas, y también en México, y que sonó por todos lados, y bueno, nada, de que le gusta mucho a la gente, ¿no? Acá en Argentina, capaz como en Colombia, es el tema nuevo de los auténticos decadentes. En México se sabe, ¿no?, que es un tema de los tigres, pero esto del ADN tiene mucho de eso, de que viejos vinagres por ahí en Colombia o en México no se conocen, y en Argentina sí. Entonces estamos empezando a tocar esos temas, y haciendo que los conozca la gente, y también que investiguen la obra de los artistas, de los tigres del norte, de Natalia de la Foscada, de Panteón Rojojo, de Sumo. Eso sí es un poco el plan, de que sí la gente conozca en diferentes regiones canciones hermosas que por ahí no conoces. Claro. Bueno, también estuvieron junto a los tigres, ahorita en Monterrey, si no estoy mal. Sí. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo recibieron ellos esa canción? ¿Qué les dijeron del tema? ¿Les gustó o no les gustó? Sí, nosotros, bueno, se lo habíamos mandado a Jorge, al contante, y le había gustado, pero no lo había escuchado terminado, y aparte es como que lo escuchó en la radio mucho, lo escucharon los tigres, viste, lo empezaron a llamar los amigos, che, qué bueno el tema de los decadentes con Natalia. La verdad que nosotros somos fanas de los tigres, el encuentro fue divino, porque estamos por hacer algo, y además somos admiradores, te vuelvo a repetir, desde antes de conocer México, nosotros nos gustaba su música y la cultura, y el tipo de letras, de lo que ellos cuentan, son grandes los tigres, y nos juntamos, y fue muy lindo, festejamos el haber estado número uno en las radios con ellos, en el hotel, estuvimos como tres horas juntos, y nada, son unos tipazos, son grandes y sencillos, es un poco como los decadentes, y te podría decir también generosos. Qué bueno. Martín, una de las influencias de ustedes, que para nadie es un secreto, fue Mano Negri y Manu Chao, ¿vendrá algo de esto en los otros capítulos? La verdad que era una idea, pero no hay en ninguno de los capítulos todavía, algo de eso, pero somos fanas, y me parece que, entre todos tus muertos, Mano Negra, y los decadentes, hay una cosa generacional, una cosa de una época, que fue el fusionar, el ska, el reggae, el folclore de cada país, con el rock, me parece que eso, lo empezaron tres bandas, nosotros fuimos uno de ellos, esto fue a mediados de los 80, y bueno, muy marcado, los muertos por ahí, eran más punk, y después fusionaron, nosotros funcionamos desde el principio, los Cadillac fueron otros que fusionaron, pero Mano Negra fusionó desde el primer disco, y la verdad que mucha admiración, y mucho cariño por todos ellos, y también por Manu, que es una persona hermosa. Martín, ¿qué más podemos esperar en las otras trilogías? Si se puede adelantar algo, ¿qué podemos esperar? ¿Un sonido de quién? ¿Colaboración con quién? Y no, no te puedo, mira, en febrero, o sea, el primer sencillo, y en marzo, no te puedo adelantar nada. Vale, perfecto. Es una lástima, y lo mismo tuvimos que hacer con el primer capítulo, que me encantó, porque la gente no sabía qué canciones traía, ¿viste? Cuando uno trae proyectos de dos años, empezamos en 2019, es muy difícil guardarlo, uno lo atesora, no quiere pasarlo, no quiere que se filtre, porque realmente somos old school, y sentimos esa cuestión de que la gente se sorprenda con el fit y con la canción, y son discos que van a salir cada seis meses, ¿no? En un año y medio salen los tres discos, así que hay que esperar un poquito y lo vamos a disfrutar. Está perfecto, bueno, no muevo muy bien, pues igual para los que somos fans de ustedes, estamos muy sorprendidos con este primer capítulo, y sabemos que el 2 y el 3 van a ser igual de espectaculares a este. Martín, el 4 de diciembre van a volver al estadio Obras Sanitarias, ¿no? Entonces hicieron un gran concierto en el año 98, que fue mítico, y ya estuvieron aquí también con el estadio cerrado, ¿qué significa para ustedes volver a Obras Sanitarias este año? Ya, ya casi en dos días. Bueno, no solamente volver, en realidad ya hicimos dos conciertos, pero lo hicimos con aforo reducido en el mes, fina de septiembre, principio de octubre, hicimos dos, un foro reducido adentro, ahora va a ser al aire libre para más gente, y bueno, a mí particularmente me gusta mucho tocar en lugares cerrados, porque hay otro clima a nivel auditivo para nosotros, pero la verdad que los shows al aire libre, y ahora que hace calor acá, acá y en todos los lugares que está linda la temperatura, son hermosos, son multitudinarios, son grandes, son de más de 5.000, 8.000, 10.000 personas, y el escenario también es grande, la verdad que estamos muy contentos de poder hacer este show, porque con esto de la pandemia y el virus, en un lugar al aire libre, es más seguro que entre bastante gente, y que no se contagien, y eso me parece que también los artistas ahora lo tenemos que cuidar. Claro que sí. Bueno Martín, este trabajo lo podemos conseguir ya en todos los servicios de streaming, en CD y vinilo, que tanta acogida ha tenido el vinilo, y ustedes ya habían pensado en vinilo, o lo venían pensando. Sí, no, hace rato que venimos pensando vinilo, de la Unflag, hicimos un vinilo doble, que es hermoso, después tenemos uno que hicimos, que se llama Clásicos Inoxidables, que tiene algunas versiones, algunas cosas, después, Sony Music rehizo el disco supersónico, nosotros sacamos Mi Vida Loca en vinilo, en una alta calidad, que es el tipo como más conocido de la banda, va a salir muy pronto un vinilo de Sigue Tu Camino, el 25 aniversario tiene vinilo, y ahora el ADN son tres vinilos, es la colección de tres vinilos, y al tener ocho canciones, entran cuatro de cada lado, entonces, el peso del vinilo, y la corta duración, nos da la posibilidad de hacerlo en 45 RPM, que para la gente que sabe, es un lujo, porque se escucha mucho mejor, y la verdad que, yo no sé cómo se vende, sé que está en Argentina, no sé en el resto de los países cómo se venden, sé que tenemos una página de venta online, de merchandising en Argentina y en México, y bueno, también sale el CD, que la verdad que para los que les gusta el CD, suena lindo, y lo compras y lo pones en el auto, y además están todas las plataformas, en el streaming, en todas las plataformas, y la verdad que suena muy lindo, les recomiendo todo. Martín, contémosle entonces a la gente, para que esté pendiente, cuándo sale el capítulo B, y cuándo sale el capítulo C. Bueno, el capítulo D sale a fines de marzo, pero va a haber un anticipo en febrero, de una canción, y otro anticipo que es otra bomba, en marzo, y estaremos sacando el disco, también físico, todo igual que ahora, a fines de marzo, calculo que para cuando vayamos a Chamin, y cuando sea el beat latino, que también vamos a estar. Ok. Bueno, ¿qué más viene para los auténticos decadentes? ¿Qué giras, ya nos adelantaste, que vienen al Jamin? Va a ser una delicia poderlos tener acá, casi no hemos podido abrir venues, con este tema del coronavirus, pero bueno, ya está pasando, ya se está cuadrando un poco la cosa. ¿Qué más viene? ¿Hay otras giras, aparte, en otras partes, en Argentina? Tenemos varios shows en Argentina, lo que resta de este año, y empezamos una gira por Uruguay, el 4 de enero, hasta mediados de enero, y la segunda quincena de enero, tenemos seis shows en Chile, en Viña del Mar, en Espacio Montichero, que es un lugar muy lindo, que está a 30 kilómetros de Santiago, en Santiago también tocamos, después de ahí volvemos, y tenemos el festival de Cosquín, en Córdoba, tenemos un festival en Colón, entre los ríos, vamos a estar en el festival de Varadero, en el Varadero Rock, también vamos a estar en Paraguay, en el Pilsen Rock, que se hace en San Bernardino, y algunos carnavales que tenemos, el Carnaval de las Teques, que es en el norte, y ya a mediados de marzo, vamos a México, a hacer un show en Querétaro, que nos quedó pendiente, también vamos a ir a Guadalajara, hacemos el Vive Latino, y del Vive Latino vamos a Colombia, donde vamos a estar en el Chami, y además, nos vamos a quedar unos días haciendo prensa, del lanzamiento del disco A, y también del D, así que seguramente nos veamos, y a partir de ahí, bueno, tendríamos una gira con Estados Unidos, y otras cosas, pero que bueno, todo depende también, de las aperturas que haya, por si el virus crece, por la gente que no se quiere vacunar, cosas que no, ahora no tengo ganas de hablar, pero, o sea, los planes son todos buenísimos, mientras se pueda, este año, en enero, vamos a tocar, después de 25 años, porque, vamos a aprovechar las aperturas, porque no sabemos hasta cuándo se va a poder, y estuvimos dos años sin tocar, y bueno, nada, el show debe continuar. Bueno, pero está la agenda apretadísima, eso me alegra mucho, y creo que para... Es muchísimo lo que tenemos, hasta, sí, mayo del año que viene. Qué bueno, qué bueno, me encanta, me encanta, y qué bueno, pues que podamos disfrutar de la música en vivo, que finalmente, pues, ya ese, ya nos hacía falta también, ¿no? Totalmente. Martín, pues nada, te agradecemos mucho, este tiempo con Estereofónica, vamos a estar muy pendientes, entonces, del capítulo D, del capítulo N, y claro que sí, vamos a estar en el Yami, viéndolos en vivo nuevamente, en Colombia, que va a ser un placer, como siempre. Gracias. Gracias. Gracias.